En Nicaragua existen más de 10 mil pequeños negocios turísticos según estimaciones de Cantur y uno de los grandes retos es que ofrezcan servicios de calidad alineados con la demanda del turista del siglo 21. El turismo es muy empírico en Nicaragua porque porque está reaccionando a una demanda porque la gran mayoría el 90 por ciento de todos los partidos de servicios turísticos son pequeñitos son familia primero segundo grado de afinidad van ellos muy relacionados entonces que queríamos que empezarán a entender que no podía seguir haciendo las cosas a como dios quiere o como me salga en medio bien no nosotros reconocemos el valor de lo que has hecho pero de otra forma para hacerla mejor la fundación centro empresarial pelas nació hace 10 años por iniciativa del empresario carlos pelas con el objetivo de fortalecer a más empresarios y en los últimos años se ha especializado en la capacitación de empresas turísticas a través de diversos proyectos en la ruta del café en el llamado triángulo del sur la ruta colonial y de los volcanes y el triángulo de oro donde también se les brinda financiamiento para realizar mejoras en alianza con el in tour y nos fundamentamos y nos focalizamos en baño cocina equipamiento hardware software para tiempo de contabilidad esa cosa y de un gran resultado nosotros teníamos 50 50 los fondos 50 poníamos nosotros 50 ponían ellos con máximo de tres mil dólares y fue 60 40 al final de cuenta la gente estaba súper entusiasmada y ahora ves el cambio extraordinario que viene nuestra gente porque he entendido que es a través de la calidad que se van a diferenciar no es a través de la guerra de precios muchos empresarios cometen el gran error de competir con precios y lo que te está esterrando el puñal pasa a desaparecer porque no iba a tus costos mejor diferenciarte con un producto con calidad diferente y vas a ver cómo puedes competir en el largo plazo en ese marco nosotros hemos venido también trabajando el tema del turismo rural comunitario el tema de las fincas agro turísticas el tema del ecoturismo el tema inclusive de avistamiento de aves que es un tema relativamente nuevo pero que nosotros andamos buscando también como diversificar la oferta para poder ofrecerle diferentes productos dependiendo del segmento y el nicho de turistas y 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